Ahora bien, si Jesús hizo una serie de milagros, está claro que esos milagros siempre fueron excepcionales, que la mayoría de los enfermos en tiempos de Jesús no fueron curados, que las resurreciones que hizo Jesús fueron muy poquitas, según los Evangelios, tres, y que además las personas a las que Jesús curó luego volvieron a enfermarse, y que la segunda vez que se enfermaron Jesús ya no estuvo allí para volver a curarles, y que Lázaro volvió a morir, y la segunda vez nos dijo, ¿dónde estaba Jesús? O sea, que los milagros fueron, de alguna manera, signos que no le ahorraron al hombre el hecho, la realidad, la necesidad de afrontar la cruz en nuestra vida. Los posibles milagros e intervenciones de Jesús no nos anulan nuestra vocación a abrazar la cruz, no. Y la Virgen María hace lo mismo, porque la Virgen María, ella no sólo está para luchar contra el mal, fíjate cuantísimas personas no recurren a María pidiéndole que interceda delante de Dios, pues para que el Señor les libre de determinadas cruces. Me refiero a librarnos de las cruces en el sentido material, de librarnos del sufrimiento. Y el pueblo de Dios ha entendido que ella es intercesora, porque el sufrimiento es consecuencia del pecado, y ella, pues tiene también esa encomienda de Dios de dar gracias, intervenciones milagrosas, de una manera más patente o más discreta, pero dándonos la gracia de superar el sufrimiento, de eliminar determinados sufrimientos. Pero también esto es puntual, explico. Si se quita un sufrimiento en tu vida, vendrá otro, va a venir otro seguro, porque forma parte de esa ley en la que en esta vida estamos bajo el signo de la cruz. Y entonces, la acción principal de María no está en eliminar cruces, sino en ser para nosotros madre y maestra de nuestra llamada, de nuestra vocación a descubrir en la cruz de Jesucristo el camino de purificación y de redención. No ha venido meramente para evitarnos la cruz, sino para casarnos con ella. Sí, ha venido para asistirnos a esa unión esponsal con Cristo crucificado. Y de hecho, pues uno ve la historia de los pastorcillos de Fátima y en absoluto estuvieron ellos liberados de las cruces, ¿no? O la historia de Santa Bernardita, pues no digamos nada. Hay un pequeño testamento de Santa Bernadette, pequeño testamento, que no es que esté escrito por ella, digamos, literalmente tal y como yo lo voy a leer, ¿no? Sino que está hecho desde recopilación de algunos escritos, de algunas cartas, y todas ellas están unificadas. Y fijaros, ¿cuál es el testamento de Santa Bernadette? Alguien que había sido preferida y querida por el Señor para ser la vidente de la Virgen María en Fátima, ¿no? Y que se supone que tenía, habiendo sido tan predilecta, tan predilecta, pues podía haber sido preservada de todo tipo de cruz y sufrimiento, ¿no? Pues no. Fijaros en lo que dice Bernadette. Ella da gracias a Dios también por el don de la cruz. María no ha venido como una hada madrina a liberarle de la cruz. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino, por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos y ovejas, y por mi constante cansancio. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el fiscal y por el comisario, por los gendarmes y por las dudas palabras del Padre Peiramale. No sabré cómo agradecerte, sino en el paraíso, por los días en que viniste, María, y también por los días en los que no viniste. Por la bofetada que recibí y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca y por aquellos que veían en mí a una impostora. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que tuve siempre, por mi ignorancia y por mi estupidez. Te doy gracias. Te doy gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, lo hubieses elegido en vez mío. Porque mi madre haya muerto lejos. Por el dolor que sentí cuando mi padre, cuando vino al convento, en vez de llamarme pequeña Bernardita, me llamó hermana María Bernarda. Te doy las gracias. Te doy gracias por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible, y que colmaste de amargura. Por la madre Josefina, que me anunció que yo no servía para nada. Por el sarcasmo de la madre maestra, por su voz dura, por su ironía. Gracias por haber sido como soy. Gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos. Agradezco haber sido la Bernardita a la que amenazaron con llevar a la cárcel porque te vi a ti, madre. Agradezco que fui una Bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía, pero es ella, esa cosa es ella. Por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos. Te doy las gracias. Y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad, por las noches y por los relámpagos, por tus rayos, pero por todo, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando me faltaste. Te doy las gracias, Señor. Es decir, que María, María ha venido a desposarnos con la cruz, a desposarnos con ella. No en vano ella recibió al pie de la cruz la gran encomienda de cuídalos. Pero ahí no.